Con cerca de media hora de retraso frente a lo previsto, la Sepulveda Ana, empresa concesionaria del transporte de viajeros por carretera entre Madrid y Segovia, ha presentado este viernes cinco nuevos vehículos. En un acto oficial algo caótico celebrado a los pies del acueducto, Rafael Fernández, director general del grupo Sepulveda Ana, ha destacado los últimos avances de los nuevos coches, como el Alcoolock, un alcoholímetro que no arranca si detecta que el conductor ha bebido alcohol, así como otras mejoras tecnológicas, tal que una aplicación para móviles y tablets. Preguntado sobre las máquinas expendedoras de billetes, el director Rafael Fernández ha alabado el servicio. No estoy de acuerdo con esa apreciación, se la respeto, pero el índice de satisfacción de las máquinas es enorme, enorme, enorme. No digo que haya personas de cierta edad que le complique más el tema de la tecnología, pero para eso está la amplitud de horario que tenemos en taquilla. Pero el tema de kioscos es un tema tecnológico a futuro espectacular. Prácticamente el 38% de las ventas lo hacemos ya por kioscos. No opinan lo mismo los usuarios, muchos de los cuales han confesado en la propia estación de autobuses que no saben usarlas, entre otras quejas. Eso es lo peor, porque no lo sé sacar. Tengo que necesitar ayuda para poderle sacar. Fatal. Nosotras, bueno, somos todavía un poco, pero la gente mayor no, la gente mayor no se apaña. Para nada, para nada. Yo muchas veces he tenido que ayudar a la gente, y no tan mayor, a sacar los billetes.